Este es el Boulevard Cerna. Antiguamente lo conocíamos como el Malecón. Toda esta colonia que estamos viendo ahorita actualmente, 2011, es el Boulevard Cerna que era antes el Malecón. No sabemos si esta banqueta sea del Malecón o no lo recordamos. Pero sí recordamos cómo era el Malecón. Y encontramos que todavía existe una pequeña parte de lo que era el Malecón del río Suba. Vamos a tratar de desentrañar esto. Esta es el Boulevard Cerna antiguamente. Bueno, aquí ya estamos en un lote baldío. Donde podemos encontrar este era el río Sonora. Ahí al fondo el Hospital Cima. Aquí hay modernos hoteles, oficinas de gobierno. Y aquí donde estamos parados era el Malecón. Aquí están los restos que quedan de lo que era el Malecón. Esta parte es antiquísima. Creo que venían de descartarse por las autoridades que les corresponde esta materia. Y vamos a ir con mucho cuidado. Este es el Malecón. Están viendo ustedes aquí. Cubran hidráulica. Esta es la protección de la ciudad de las avenidas del río Sonora. Estas son piedras que sí han venido desplazando. Como pueden ver, debe ser cantera del río Sonora. Están viendo aquí un tacto. Están viendo la obra de hace muchos años. Aquí lo que nosotros conocimos, y no es en este pedazo, obviamente, era la escala. Donde se podía ver, donde se debía de leer cuando llegaban las avenidas del río Sonora. Están viendo con mucha emoción esta parte que se ha salvado. Yo creo que es la única de todo el Malecón. Y obviamente quisiéramos que las autoridades, aquí está, inclusive el material, que restauraran esto. Y quedara de alguna manera para, para el recuerdo de, de las generaciones que vienen. Mucha emoción, porque es, mucha historia, lo que, lo que aquí estamos viendo. Es un llamado a las autoridades, también es una solicitud. Vamos a tratar de dirigírsela a quienes correspondan, a Lina, al gobierno municipal, al gobierno federal. Y creemos que, por su sensibilidad y función, podrían salvar esta parte de la obra, que es parte de la historia. Y aquí adentro. Y vemos, el método constructivo. Y aquí vemos, el cal y cal. El malecón del río Sonora. La marea. Llano.